Bueno, si ustedes se preguntan cuánta RAM tiene el Samsung Galaxy A54, aquí se los voy a decir y aconsejar que es muy importante, pero recuerden antes suscribirse al canal y comentar si el video les va gustando. Así que hay dos versiones, la versión que viene con 6 GB y la versión que viene con 8 GB, así que tengan eso muy en cuenta. Y si ustedes ya compraron el teléfono, ingresan aquí por las opciones de ajustes, ingresan por la lupa y escriben la palabra RAM. Con únicamente escribir la palabra RAM les va a salir esta opción que se llama RAM Plus, que les permite a ustedes liberar memoria RAM. Y también ver cuál versión compraron, así que aquí me dice que tengo 2.5 GB utilizados de 6 GB de uso, así que este teléfono es de 6 GB. Es decir, según esto, este teléfono está completamente nuevo sin utilizar ninguna aplicación de fondo en estos momentos. El sistema operativo se está comiendo 3 GB de memoria RAM, así que me queda disponible únicamente otras 3 GB. ¿Eso qué quiere decir? Mi consejo, cómprense en la versión de 8 GB. Ahora tenemos una opción adicional que se llama RAM Plus. Que por defecto viene activada, yo se la desactivó para ver qué sucedía. Por defecto viene aquí activado y básicamente me permite utilizar espacio de almacenamiento también como RAM. Así que podrían ustedes incrementar otros 4 GB o 6 GB. Cuando lo activamos requiere el reinicio del teléfono. Así que mi consejo, consiganse en la de 8 GB. Y si quieren la de 6, activen esta función de RAM Plus. Suscríbete al canal, comenta, like, like, like y muchas gracias.